Remet llegó a las tablas gracias a su sensual y atractiva figura que le permitió lucirse como Vedette en el Teatro Casino en Buenos Aires. Luego se consagró como actriz en cine y teatro fundamentalmente. En la pantalla grande tuvo pequeños roles en filmes de principios de los tales como La Luz de Un Fósforo, dirigida por Leopoldo Torres Ríos, protagonizado por Severo Fernández y Pepita Serrador, Sinvergüenza con Paquito Busto y Aida Alberti, e Historia de Crímenes con dirección de Manuel Romero y protagónicos de Narciso Ibáñez Mentahí, Zulli Moreno. En teatro integró en 1941 la compañía cómica de comedias musicales de Domingo Froyo, con la que presentó la obra Mujeres vienen y van. Junto con Froyo, Maruja Celimendi, Luis Bertona y Elisa Labardén. Estrenada en el Teatro Español. Trabajó en 1944 en una obra del Teatro Astral titulada Si Eva se hubiese vestido dirigida por Antonio Cunillo Cabanellas. Encabezada por la compañía Gloria Guzmán, Enrique Serrano. Junto con Juan Carlos Torri, Blacky, Emilia Elda, Carlos Castro, Susana Vargas, Amalia Bernabé, Alfredo Jordán, Julián Burs, Tomás Artich y Hugo Miguez. ¡Gracias! ¡Gracias!